¡Ahora! ¡Me interneció verlos luchar! ¡Pero ya es hora de matarte! ¡A ti y a tus amigos! ¡Jorlie! Siento haber llegado tarde, princesa. ¡Ya basta, en serio! ¿Con cuántos demonios miserables tengo que pelear? Tranquilo, yo seré el último. Te atreviste a meterte con mi hija y ahora voy a darte por el culo. Eso es algo que me encantaría ver. Este patearé el culo. ¿Y yo qué dije? En esto ocupaste tu tiempo en el Edén. Veo que te dejaste estar. ¿Tú criticándome? ¡Eres el ser más odiado de toda la creación! No sé, tu primera esposa no parecía odiar lo que tenía para darme. Ni la segunda. ¡Te voy a matar, pendejo! ¡Qué pena das! ¡Eres pésimo! ¡Quédate quieto! ¡Es tu único hijo de perra! ¡Ya basta! ¡No! Te tengo. ¡Papá! ¡Cuidado! ¡Oiganlo! ¡Qué mierda! ¡No! Veniste aquí por mí. Y por... ¡Mi hija! ¡Pero olvidaste que estás en mi casa, perra! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Papá! ¡Basta! Ya tuvo suficiente. Está bien. ¿A qué te supo la piedad, cabrón? ¡No! ¡Esto no terminará así! ¡Soy el puto Adán! ¡El puto amo de la creación! ¡Y tú solo eres un payaso miserable! ¡Yo empecé la vida en la tierra! ¡Toda la humanidad vino de estos malditos huevos! ¡Todos ustedes deberían adorarme! ¡Malagradecidos! ¡Repugnantes! ¡Perdedores de mierda! ¡Wow! Oye, algo salió de tu pecho. Hay una cosa ahí. ¡Nifty! ¡Apuñalar! 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 ¡Gracias!